Las zonas bajas del Consejo Popular de Reina son proclives a inundaciones por su cercanía a la costa. Ante los pronósticos de intensas lluvias en esa parte de la ciudad, se tomaron medidas preventivas para evitar daños humanos y materiales. Son las madres que están más pegadas a la costa, ya tenemos donde estarlas evacuando y estamos trasladando todo lo suyo hacia una casa segura, que es la casa de la presidenta de acá, del CDRS, de ahí, de la sin casita. Vamos a seguir trabajando en todo lo que es el Consejo, todo el litoral de 9, 7, 5, para seguir estando alertando a todos los pobladores de la necesidad de que preserven sus vidas y preserven todos los bienes también. Actualmente se mantiene un monitoreo constante por parte del Consejo de Defensa para estar preparados en caso de un mayor deterioro del clima. En días anteriores trabajamos con la empresa de acueductos para estar desostruyendo un poco por acá por la avenida 50, que es el mayor flujo de agua que tiene el Consejo Popular, y nuestras incongrucciones, solo nos falta estar restableciendo, también estar trabajando en todo lo que es 9 final, 7, 5, para poder así estar complementando las tareas de la defensa civil acá en el Consejo. Hasta el momento de este reporte, en Reina se observa tranquilidad y la lluvia afecta a intervalos. Alí en Armas Enríquez, Notisur.